Bienvenidos a BlaBlaBla, donde hablamos de Drag Race, showbiz y más. Bienvenidos a una nueva emisión de BlaBlaBla. En esta ocasión vamos a platicar de todos los rumores y spoilers de la cuarta temporada de Canadá's Drag Race. Pero antes, te invitamos a que no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle like al video y comentarlo. Es importante en estos momentos para nosotros activar una alerta de spoilers, puesto que estamos hablando de información relacionada a una temporada que no se ha emitido. Por lo que, si no te quieres enterar de lo que posiblemente pasará en la misma, te invitamos a que detengas este video inmediatamente. Recordemos que la cuarta temporada de Canadá's Drag Race se anunció extraoficialmente el 19 de octubre de 2022, cuando su sitio web de casting se abrió para las audiciones. Sin embargo, el sitio web fue desactivado poco después. El 1 de noviembre de 2022, Canadá's Drag Race anunció a través de las redes sociales del programa que el casting estaba oficialmente abierto, con una fecha límite del 21 de noviembre de 2022. El elenco de la temporada 4 se anunció oficialmente el 18 de octubre de 2023, junto con la fecha de estreno del 16 de noviembre de 2023, para la temporada que constará de 9 episodios. Las reinas en competencia en esta temporada serán Entre los jueces invitados tendremos a Esta temporada presenta un twist que es el del castor dorado o Golden Beaver, donde el ganador del desafío llega a salvar a una de las personas que se encuentran en el bottom 3 de participar en el lip sync del episodio. Ahora te vamos a presentar la información que diversas fuentes han revelado en el portal de Reddit sobre el desarrollo de la temporada. Primero te presentaremos las fuentes más fiables en información que tienen un track record de revelar contenido que realmente ha surgido después como verdadero al paso del tiempo, así que vamos a empezar con la primera fuente que dijo que la temporada incluirá pasarelas que incluyen el vestido de novia Sweetest Songlasses at the Night También nos menciona esta fuente que Golden Beaver será un twist que se utilizará en esta temporada. Esta misma fuente revela que el episodio 1 es un ball donde las reinas serán criticadas por sus looks de entrada, hay un performance de una canción de RuPaul, Tegan y Sara son las primeras invitadas en participar en el programa y nadie se va a casa. En el episodio 2 tendremos un reto de comedia donde Luna enviará a casa a Sissy. La canción que utilizarán en el lip sync es I Am With You de Avril Lavigne. Raya O'Hara es la invitada especial para el jurado de este programa. El episodio 3 son los girl groups donde Keaton envía a casa a The Girlfriend Experience. El episodio 4 es un challenge donde tienen que diseñar sus vestuarios y Christian Lair es quien juzga el episodio. En este episodio también se dice que habrá un doble shantay. El episodio 5 es el pan esperado Snatch Game donde Jada Essence Hall está como artista invitada para juzgar a las reinas. Aurora en este episodio envía a Luna a casa con la canción She's All I Wanna Be de Tate McRae. El episodio 6 es juzgado por Winnie Harlow donde Nira envía a Kiki a casa con la canción Come True. También se dice que en este episodio existe un doble shantay. Sin embargo, esa información no está confirmada. Esta misma fuente nos revela que Canada's Drag Race en esta cuarta temporada también tendrá un russiker el cual estará basado en la carrera de Brooklyn Heights. Se dice que en este episodio Countess Luan de Lesseps es quien se encarga de juzgar a las reinas como parte del jurado invitado. En el episodio 9, Aurora, Denim, Nira y Venus llegan al top 4 y el top 2 es Aurora contra Venus según esta fuente que tiempo después reveló que la distribución de los ganes estaba formado con un Gwyn, Denim, Nira y Melinda Berga con dos ganes teníamos a Aurora y a Venus y Kiki es salvada gracias a que tiene el castor de oro en dos ocasiones. Esa misma fuente meses después reveló que en el episodio 6 su temática será el de la Lapa Rusa el episodio 7 será el russical y el episodio 8 será el reto de makeover. Otra fuente reveló en el mes de abril que el top 5 tendrá que enfrentarse en el reto del makeover con una red carpet plus one look. Sin embargo, se dice que también es en este episodio donde Melinda Berga es eliminada de la competencia quedándose a un paso de la final. Esta misma segunda fuente reveló que para el reto del makeover las personas que van a participar junto con las reinas son miembros de su familia. Por si fuera poco, esta fuente reveló que cuando esté el top 4 las reinas compartirán un photoshoot con Giselle Olavai, la ganadora de la tercera temporada cuya temática será noche en el teatro. Uno de los retos que van a llamar más la atención en esta temporada es el Snatch Game porque de entrada tendremos a dos reinas que harán al mismo personaje a sí mismo. Se dice que Kiki hará el personaje de Elizabeth Taylor y es en este episodio donde el castor de oro o Golden Beaver hará su primera aparición y la salvará de llegar al lip-sync final. Otro de los rumores del Snatch Game es que Denim decide hacer a Julia Fox como el personaje para este concurso. ¿Y a ustedes qué les parecieron todos estos rumores sobre la cuarta temporada de Canada's Drag Race? ¿Ya tienen alguna reina favorita? Déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios. Si te gusta el contenido que en BlaBlaBla traemos para ti, te invitamos a que nos dejes un tip, propina o donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este video. ¿Sabías que BlaBlaBla tiene un podcast semanal conducido por el señor BlaBlaBla y Fofo Meneses? Y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, DC y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!